hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite amigos en esta ocasión les traigo un nuevo book en esta ocasión me salió con mi amigo notrin que es el que está ahorita en la partida pero ya se cambió el nombre que se llama me trata metatron algo así pero bueno yo les sigo diciendo notrin se los vamos a mostrar lo vamos a volver a hacer como quiera ya lo grabé si no nos sale en esta ocasión este se los voy a enseñar para que ustedes lo vean el book sale en brasilia así es que vamos para allá y ahorita sigo platicando con ustedes pues como ven amigos aquí estamos ya en el book este es el primer book que me salió o sea la primera vez que me salió estoy con notrin nos subimos estamos nos quedamos de a 6 porque fue en brasilia donde pasó ahorita les voy a enseñar exactamente dónde fue y cómo pasó pero miren este estamos volando literalmente estamos volando no sé qué pasó el book aquí es en clasificatoria no crean que es este en clásico las demás las demás este que intentamos hacer si fue en clásico pero aquí es en 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 digo en clásico aquí es clasificatoria bueno pues este es el book este es el primero que salió por eso no se escucha el audio lo grabé de rápido de hecho fue como que escalando la casa poco a poco y ya cuando este acordamos ya estaba arriba se me fue el avión pensé que el book lo estaba haciendo notrin y notrin pensó que el book lo estaba haciendo yo así es que fue de rápido y cuando vimos que ninguno de los dos lo empecé a grabar y nada es que no se escucha la voz de de notrin ni se escucha el juego pero nos salió muy bien amigos si la si ustedes quieren saber cómo hacer este book no tenemos idea todavía no encontramos qué es lo que es no sabemos si si es por la parte porque lo seguimos haciendo en la misma parte que nos salió en brasilia y si nos volvió a salir pero pasó algo que yo me quité el traje que traía el este de la pantera el azul de hombre miren ahí me estoy aventando pero cuando me quito el traje este se ya no se ya no pasa el book miren ahí morí y también notrin se aventó aquí este estamos haciendo el mismo book pero ya con la con la camioneta si ya encontramos el book que sigues subiendo que sigues subiendo no 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 es pinche cabeza loca mira alondra me escuchan notrin me escuchas notrin así es amigos toca el turno de la camioneta la azulita tratamos también de subirlo por aquí les comento si todavía no sabemos todavía no descubrimos qué fue pero yo me quité el traje y ya no pudimos hacer el el book o sea lo intentamos hacer y no otra que que otra otra cosa que vimos que el book no se hace después de la primera zona o sea ya en la segunda zona si intentas hacerlo ya no y tienes que tocar el carro hasta después hasta que ya los un compañero tiene que traerte el carro y cuando tú te subas de copiloto es cuando pasa o sea el el book es que tu compañero traiga la camioneta y tú te subas así como copiloto con este traje intenten ponerse este traje y hace el book miren ahí nada más que ahí no se me ocurrió caer en salirme una vez que me salgo yo se quita el book y no se me ocurrió caer ahí para dejar la camioneta arriba pero ninguna voló no voló la coladera no voló la camioneta y el carro si voló voló muchísimo intentamos hacerlo otra vez el del carro pero la le hicimos como 10 veces y no nos volvió a aparecer este el ferrari tiene que estar ahí el ferrari tiene que aparecer miren es en esa parte de brasilia ya vieron donde ok aquí es en no sé si se escucha el sonido de fondo pero aquí es en la en la en el triciclo miren el mototaxi ven este si vuela si vuela no mucho pero si vuela poquito pues bueno amigos eso es todo por el vídeo de hoy me despido ya que sepa bien como hicimos el book se los traigo sale recuerda yo soy sweet nos vemos a la próxima bye